¿Qué es lo que le estorba a nuestro país para que siga adelante la Cuarta Transformación? Esos jueces y magistrados corruptos que todavía hay en la Suprema Corte o ese árbitro que se cree jugador en el Instituto Nacional Electoral. Y es que la justicia tiene que llegar sí o sí, porque el pueblo ya no aguanta a ver estos delincuentes ahí pavoneándose como si nada, que siguen impunes, el caso de Cabeza de Vaca, un Moreira, ya Alejandro Moreno sigue siendo de la suya si no se diga Felipe Calderón. Urge, necesita el pueblo mexicano que se haga valer la justicia, porque si no esos mismos que protegen a estos personajes también se irán. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando, me da muchísimo gusto poderlos saludar. Y antes de irnos de lleno con la información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte y vámonos de lleno con toda esta información, porque sí da bastante coraje, bastante indignación. El pueblo está haciendo lo propio, como esta denuncia ciudadana que dice esta gente fue enviada por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, y Cristian Castro Bello. Candidato a la alianza va por Campeche en vehículos de lujo y con estos artefactos para comprar los votos de la gente en extrema pobreza. Estos pertenecen al PRI y fueron a la comunidad de Chigpul. Dice, por eso a los políticos les conviene mantener a la gente en la miseria para que en momentos como estos los puedan deslumbrar con unos cuantos pesos y así mantenerlos reprimidos por otro periodo más de tiempo. Por cierto, la autoridad electoral ni sus luces, que todos sabemos, la presidenta del Instituto Electoral es otra empleada del PRI. Y es que sí no se puede confiar en estos organismos que se supone regulan este tipo de conductas y esta en especial que es bastante delicada, porque mire, ya sabemos que se la perdonaron a Samuel García y a Ricardo Gallardo las primeras sanciones de fiscalización del INE. El INE aprobó desechar las primeras sanciones con estas denuncias de fiscalización en contra de los gobernadores electos de Nuevo León y San Luis Potosí. Ahí la respectiva parte de esta situación, que si es del ver del otro, del partido que sea, pues tienen que acatar precisamente las reglas. Y bueno, vamos con este video, amigos, en donde es presuntamente gente enviada de Alejandro Moreno, pues que enviaron así a amedrentar a los ciudadanos, a obligarlos a que votaran por el candidato que es sobrino o que era en el momento de la elección sobrino de Alejandro Moreno. Ya sabemos cuál fue el desenlace de esta elección que estuvo por demás, de más, de más. Ahí es polémica entre ya la actual gobernadora electa, Laida Sanzores, un Cristian Castro Bello y Eliseo Fernández. ¡Dásele, páratele! ¡No, anda! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Váganse para allá! ¡Aquí la situación aquí en nuestro Chibús! ¡Empachea, todos los ciudadanos! ¡Los blancos de los carros! ¡No me sigan, compadre! ¡No me sigan! 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 ¡Toos! ¡Todo! ¡Poder! ¡Puro preista! ¡Puro preista! a mí no me sigan la camioneta la presidenta ahí está el presidente comprando votos Freddy Freddy te hablamos cabrón qué vergüenza compadre deberías estar atendiendo a la gente a la presidencia mira dónde andas comprando votos chale no Freddy qué vergüenza contigo compadre me desilusionaste es sábado y en sábado sí se pueden comprar votos o qué a qué se debe esto Freddy Freddy a qué se debe esto madre vámonos 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 a todos súbelos directamente vámonos 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 a todos ustedes ahorita ahorita vas a ver cabrón vengo venga 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 pues ahí también poniendo en riesgo su integridad estos valientes ciudadanos de verdad pues gracias a toda la gente que por ellos nos enteramos de todo este tipo de cosas que dicen bueno la autoridad electoral ni sus luces ya sabemos que es lo importante para ellos y hablando precisamente de autoridades electorales recordemos aquí pues como se veían publicadas estas fotografías de Alejandro Moreno ahí comiendo con Lorenzo Córdoba la voy a subir un poquito para que aprecien a Alejandro Moreno pues ahí la situación sabemos de qué lado están y bueno parte de esta información también es que ahora asegura Alejandro Moreno ellos van a trabajar por las clases medias y los más desprotegidos asegura esto el dirigente nacional del PRI ya habíamos abordado en otro video que pues como no les funcionó su estrategia del VAS Carnal de intentar convencer a los trabajadores de votar por ellos pues ahora van a dirigirse a la clase media a la clase media a la que supuestamente según ellos Andrés Manuel López Obrador le ha dado la espalda aseguró que luego de las elecciones pasadas con esta conformación de la nueva Cámara de Diputados ese partido trabajará en favor de las clases medias y los sectores más desprotegidos del país que se han visto afectados por el gobierno de la cuarta transformación ¿qué tal ahora su nuevo discurso? ahí está y bueno sabemos que fue por la plurinominal o sea es el colmo del descaro va a renunciar entonces a la dirigencia que va a ser ya le tienen el relevo para que se vaya con una patada porque se sabe pues no está muy contenta la militancia del PRI de este trabajo que ha desempeñado Alejandro Moreno y bueno pues se daba a conocer también que por unanimidad va a ser coordinador del PRI en San Lázaro Rubén Moreira el exgobernador de Coahuila fue elegido así por los diputados federales del partido acción del partido revolucionario perdón revolucionario institucional para que los coordine ahí parte de la información al respecto y bueno pues hablando de gente que regresa a este escenario de la política aquí decía Rocío Vázquez así de patéticos así de hipócritas y falsos dice esta maño renovación moral del mañoprián dice lo mejor que nos podría pasar a los mexicanos es que se extinguiera este partido dice a la gente no le queda claro que su único objetivo es robar delinquir y arruinar el país y bueno pues ahí anunciando a su coordinador ahí de los diputados y bueno también hablando al respecto de Alejandro Moreno pues que no se les olvide que la fiscalía ya le está pisando los talones que no se quite el dedo del renglón ante esta situación como sucede pues en este caso recuerdan ustedes que era precisamente este ex senador Jorge Luis Lavalle Mauri quien ya estaba ahí pues amparándose viendo a ver qué juez le iba a hacer el favor pero mire en esta ocasión no le salió como esperaba impugna Lavalle la negativa de suspensión en su contra de prisión preventiva ahí ya pues se protegía para no ser detenido el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri impugnó a través de un recurso de revisión el fallo del juez federal quien le negó la suspensión definitiva contra irse preventivamente justificando que le impuso un tiempo de control ahí en la sede del reclusorio norte en el pasado mes de abril pero qué pasó pues que bueno mire el tribunal federal ya ratifica este proceso en contra del ex senador ahora sí pues un magistrado confirmó la vinculación a proceso dictada al campechano por delitos de lavado de dinero y asociación deluctuosa y cohecho el primer tribunal ratificó el proceso iniciado en contra del ex senador del pan jorge luis lavalle maury por presuntos sobornos que el director ex director general de pemex emirio lozoya le habría entregado para aprobar la reforma energética y pues así diera diera pie a este asunto de o de brech pero bueno todos los que siguen en la lista los que recibieron sobornos que dice la fiscalía al respecto pues que le esperan hasta 39 años en el tambo a jorge luis lavalle maury bueno vamos todavía a seguir viendo cuál es el desarrollo de esta situación yo les decía a veces la justicia se ve muy mermada a cuentagotas llega esto y bueno que no dé el brazo a torcer precisamente el doctor alejandro gertz manero que muchos perdón pero si dicen que está de florero o que qué hace verdad porque nada más no hay consistencia en este tipo de acontecimientos para la fiscalía general de la república el ex senador panista está acusado de repartir decenas de millones de pesos que le fueron entregados por funcionarios al servicio del exdirector de Pemex para sobornar a legisladores esta sentencia que va desde los 12 hasta 39 años de prisión y pagar más de 97 millones de pesos por multas y reparación del daño estas acciones realizadas que se aprobara la reforma energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto pues ahí está esta situación amigos al respecto pues hay que ver cuál es el desenlace de la misma y como siempre muy importante su comentario póngamelo por favor ahí que piensa al respecto de esta información yo le agradezco como siempre haber llegado conmigo hasta este minuto del video no se vayan sin antes suscribirse a este su canal con mucho gusto los espero activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les vaya avisando cuando tengamos material disponible regálenme su like si es tan amable se lo agradezco de corazón gracias a todos los que nos ayudan a compartir esta información para que llegue a muchísimas más personas mi nombre es Ceci Villalpando beso abrazo para todos ustedes que sigan teniendo un excelente excelente día y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!